... Estoy creo que mirando uno de los ojos más hermosos de la pequeña pantalla Unos ojos llenos de vida, llenos de luz, de energía Que antes has pasado la pequeña pantalla con dos comedias de Chito Y ahora de pronto das el gran salto, ese salto al vacío Que muchas veces de los actores es al teatro Y al teatro lo haces por todo lo grande, por la puerta grande Con una gran comedia y en uno de los mejores teatros de la capital El Cáser Calderón ¿Qué tal Vanessa? ¿Cómo estás? Muy bien, vaya, gracias por la presentación Pues muy contenta, estoy muy contenta y muy ilusionada con este proyecto Con ganas de salir al escenario, que se estrene ya hoy Y empezar a tener sensaciones con el público El disfrutar junto al público con esta comedia Y es que ha sido un proceso muy bonito Donde, bueno, cada día he ido aprendiendo cosas nuevas, diferentes Y teniendo la gran suerte de que todos que estamos en esta función Nos llevamos muy bien y disfrutamos haciendo lo que hacemos Y tenemos un objetivo que es eso, ¿no? Pasarlo bien y que la gente se lo pase bien con nosotros Me gustaría saber cómo se lleva cuando millones de espectadores Nos hemos acostado por la noche contigo Y nos hemos despertado también contigo Y de pronto, esa chica dulce, esa chica pícara, esa chica a veces ingenua De pronto, una productora importante le dice Te queremos para que interpretes y estés en el reparto de una de las mejores comedias del mundo Pues, a mí cuando me lo propusieron, estaba haciendo otra obra de teatro Y cuando me la propusieron, la verdad es que no lo dudé Porque creo que era una muy buena oportunidad para mí Y hablé con la otra compañía en la que estaba y dije que tenía que emprender este nuevo proyecto y lo entendieron perfectamente y la verdad es que ha sido todo un regalo, un regalo el poder estar aquí, formar parte de esto con esta productora, con estos compañeros, con el director y todo lo que envuelve el mundo qué desastre de función, me ha aportado mucho y me seguirá aportando porque no sé, es lo que te he dicho, como un regalo Una función que lleva ya más de 30 años, que es una función completamente vigente que se ha estrenado en muchísimos países de todo el mundo, en diferentes idiomas, diferentes lenguas en Cataluña sobre todo, es una de las comedias de mayor éxito en los últimos 25 años y llega en estos momentos a Vanessa como un regalo, un regalo donde ella tiene que demostrar algo más que ser una buena actriz, qué es lo que te aporta en estos momentos este personaje y qué es lo que le aportas tú a él Pues este personaje en el fondo es totalmente, o sea es como muy personaje nunca me había enfrentado a un papel así, mis papeles siempre han sido como bueno, más normales la vez en la televisión, el de Raquel, el de Ana, eran más normales y este es muy, muy personaje, ella es tonta, entre comillas, y es lo que hay, no va más allá y la verdad es que es como al principio cuando te asusta, porque dices, a ver cómo consigo yo poder enfocar todo esto, hacer este personaje desde una manera orgánica que te salga de una manera tuya, natural y normal y a la vez sea gracioso, que la gente le quiera, porque puede ser también el típico, sabes, yo también quería que la gente enfatizase bastante con este personaje, que no sea la rubia mona pero quería que cayese bien, que tuviese ternura y que la gente en un momento dado que le cogiese cariño, entonces es como, son muchas cosas y no era un personaje o no es un personaje fácil, es un personaje complicado, para mí ha sido todo un reto el hacer esto y además sobre todo también el estar cambiando en la función de Vicky a Tiffany de Tiffany a Vicky constantemente, es como pasas de uno a otro, de uno a otro y nunca lo había hecho, entonces ha sido muy enriquecedor para mí Una comedia con la que haces un viaje constantemente a 180 grados una comedia con la que te has permitido el lujo, no solamente tú, sino todos los actores de ser dirigidos por un gran director de escena, su director original y también habéis tenido la experiencia de que uno del adaptador, en este caso de que Desastre de Función es uno de los grandes directores y actores de este país Paco Mir, de Altricicle, ¿cómo ha sido la relación? ¿Cómo ha sido ese trabajo de carpintería con el adaptador, con el director, con los actores, con tus compañeros? Bueno, yo creo que es una... tienes que... cuando uno se pone en manos del director lo primero es confiar en él al cien por cien y al mil por mil, o sea, necesitas confiar en el director y es como un camino que recorremos juntos de la mano y vamos probando y vamos testando él te indica, tú a medida que te va indicando van saliendo otras cosas, van surgiendo otras cosas esto lo coges, esto no... entonces es como ir creando una escultura, modelando las cosas hasta conseguir al final lo que quieres, el objetivo a mí lo que me ha sorprendido de Alexander, por ejemplo, es... es un hombre muy, muy, muy paciente no tiene ni un gesto malo para nada, es muy tranquilo, mucho cariño no se conoce la obra, vamos, como nadie y trabajar con él y con toda su experiencia ha sido muy, muy bonito, muy... me ha aportado muchas cosas y he aprendido mucho y luego pues con Paco, imagínate, ¿no? todo un grande y que, no sé, yo cuando lo vi el primer día pero tampoco le conocía, fue como de... es Paco, ¿sabes? y no sé, y luego llegó y te cuenta y te comenta y entonces, como que es así, ¿no? es como Dios, ¿no? Una comedia en la que también vais a desvelar, vais a desvelar ese lado más guardado ese gran secreto de los actores que es no desvelar nunca lo que sucede en la cuarta pared te decía a tus compañeros, por ejemplo, si en el fondo detrás de esa cuarta pared entre los actores, no en el caso de la realidad vuestra, pero sí más o menos lo que suele suceder es que vais a desvelar esa gran hipocresía, esa gran mentira que muchas veces los actores esconden por miedo a ser descubiertos ¿qué esconde tu personaje en la cuarta pared y qué es lo que no esconde Vanessa? Mi personaje es que no se enteró de nada, es que tiene un mundo totalmente particular paralelo, pase lo que pasa, ella no entiende nada, está a otra cosa esto de interpretar es porque, bueno, le han dicho, ponte ahí, haz esto hace lo que le han dicho, los tonos que le han marcado, el tal él ya le han dicho que tiene que estar muy mona que hay muchos productores y mucha gente viendo en el teatro, por ejemplo y entonces siempre está con la sonrisa y diciendo el texto, sabes, muy de una manera determinada muy tal, pase lo que pase, llueve o truene, ella no sabe hacer otra cosa que decir su texto entonces, claro, o sea, no esconde nada, porque ella es así, ella es así y yo, pues bueno, intento ser bastante transparente en mi vida no me gusta ir con dobleces ni nada de nada, soy bastante normal, bastante sincera y me gusta rodearme de gente así, que sean sinceros también porque si no, imagínate, te volverías loco, que te den una cara y luego que sea otra y es un poco locura ¿Cuál es la parte de la televisión que más azúcar te ha dado y que más vinagre te ha devuelto? Hombre, yo creo que la tele a mí me ha aportado mucho me ha situado donde ahora mismo estoy me ha dado una popularidad me ha abierto puertas para hacer otras cosas, otros trabajos y yo estoy y estaré eternamente agradecida porque además también he crecido mucho, cada día he evolucionado y luego, bueno, tiene su otro lado que pierdes la intimidad que a lo mejor, pues la prensa está un poco más pendiente de ti de tu mundo, de lo que pase en tus cuestiones personales pero bueno, soy una persona que lo llevo bastante bien a mí, por ejemplo, que me paren por la calle y que me digan que les encanta mi serie o que se quieren hacer una foto conmigo o sea, no me importa para nada al contrario, me gusta porque es una manera también de decir bueno, te cuelas en la casa de la gente todos los días prácticamente le sacas una sonrisa y te consideran como parte de la familia y en el fondo el que te pidan una foto o un autógrafo es como, me están pidiendo una no sé, es como es muy es muy enriquecedor para uno mismo decir, qué bien que la gente responde y eso pues te llena y luego bueno y el tema de la prensa la verdad es que siempre conmigo han sido bastante respetuosos yo cuando he tenido que contar algo importante en mi vida lo he dicho y cuando yo creo que eso ellos también lo agradecen nunca he alimentado nada esa parte intento bueno dejarla un poco al lado pero bueno ahí estoy intentando a ver ahora en esta situación se puede decir que estamos ya prácticamente en noviembre que era casi un mes para las navidades y despedimos el 2013 en un 2013 lleno de sinsabores lleno de amarguras lleno de desastres llenos de caos y me gustaría saber si a lo largo de este curso para Vanessa como actriz esto puede ser un gran regalo de navidad este desastre de función totalmente esto es un regalo un regalo de la vida y como tal quiero disfrutarlo al máximo cada día que venga aquí al escenario y compartirlo con la gente que venga a disfrutar de la función creo que el 2013 ha sido o está siendo una etapa de cambios los cambios nunca no tienen por qué ser negativos pueden ser positivos y y bueno buena o mala suerte ¿no? como decía el dicho este quien nunca se sabe pues que la magia nunca te abandone que esos ojos iluminen durante muchísimos años la pequeña pantalla la grande y los escenarios de este país muchas gracias chao que viene ahora bien gracias